Cuando hacemos unas imágenes de video, algo tranquilo, hoy está de moda hacer precisamente paisajes o lugares tranquilos, lindos, bonitos. Las pacotas acaban, yo recoyen por la ciudad. Estás jodiendo. Oliva, claro, el tema es así. El que hablaba recién en el audio era mi querido amigo Sergio Galleguillo de La Rioja, crack, ídolo. Y resulta que yo le mandé el audio equivocado. El mejor blooper que hemos escuchado hasta ahora. Eso pasó el día lunes. Eso pasó el día lunes. Abre el juego usted. Yo le busco el audio que corresponde. Menos mal que no dijo la parte. No, mentira. No, no, ninguna culpa. Le mando un beso. Ganó la consigna ya, Coqui. Es mi culpa. Ya abrió la consigna, Coqui, porque eso es lo que le pasó. El mejor blooper del lunes equivocado. El mejor blooper del lunes. Se lo llevo a usted, Coqui. Mi amigo Sergio Galleguillo, le mando un beso a él y a toda la gente de La Rioja. Hemos grabado juntos la canción Abrázame. Claro, y me dice, tenemos que hacer un video y no sé qué. Y yo le mandé el que no era, porque el otro decía, Coqui, ídola, no sé qué. Coqui, le hago una pregunta. Sí. ¿Hay regalitos para hoy a la gente que participa? Hoy tenemos regalitos y ahora Andy les va a explicar cómo pueden participar. Tenemos un antifreeze de queratina, chicas, de mi amiga María Richer. Es la que mejor lo hace. Y tenemos un voucher de helados glutes. Contanos, Andy, entonces, cuál es la consigna. La consigna sería, entonces, así, ¿cuál fue la cosa más positiva que te pasó un día lunes? Puede ser hoy o cualquier lunes de tu historia, así, directamente. Podés participar en PLPulso951 en el Instagram. También podés pasar a través de las redes PLXPulso951 en Instagram. Y podemos usar también en Twitter el hashtag Fernet con Coqui, que estuvo bastante repercusión. Así es. Más en el Twitter suyo. Dígalo, señorita. Mi Twitter es arroba coquiramires. Ah, qué bien. Bien, es una bastante repercusión. Y el Instagram también. Y en el Instagram, ¿el suyo o el de la radio? A todos, a todos. El Instagram, todo es Coqui Ramire, lo mío. Bien. Y el resto es todo PLXPulso951. Y recordamos también que ya estamos transmitiendo en San Francisco a través de la 90.7. Exactamente, así que invitamos a todas las personas que nos estén escuchando que también se pongan en contacto a través del 351-859-0858, porque ya van llegando los primeros mensajes. Por ejemplo, esta es una declaración de amor, Coqui, así que atención. Dice, hola Coquita, mi vida, mi amor, mi todo. ¿Cómo estás, bebé? Quiero hacerte una pregunta. ¿Serías mi novia? Mira, porque yo te amo y me encantaría despertar a tu lado y que me cantes. ¿Pero qué le pasa? ¿Quién es? Rodrigo, una ojente. María, dice. ¿Quiere que le cantes gratis? No, che, no seas mala onda. Che, no seas mala onda. Un lunes, romántico. Sí, amor. Arrancamos el lunes con mucho amor. Lo que pasa es que si ya me pongo de novia con un escritor. Ya está, de novia. Un escritor. Un oyente. Claro, una oyente un lunes, ya la mina. ¿Cómo dice, Coqui? Me amo. Hola, Coquita. Llegó la fiesta a la radio con toda la gría. Buen comienzo de semana. Besotes, male, muchos audios que están llegando. Coqui, estás más fuerte que patada. Lo vamos a dejar ahí. Besos, soy chino. ¿Qué patada de burro? Claro, ¿qué pone? ¿Qué patada de burro? Estás más fuerte que el televisor de geriátrico. No soy hombre, no sé si duele ahí, pero me imagino que... Claro. Sí, sí, duele. Mirá. Ay, a ver, dice... Otro. Fíltame, Foche, fíltame. Bueno, Coqui, Milut. Es que esto es puro amor, Coqui, esto es así. A ver. Son los fans al 100%. Para que vean que es sin filtro la cosa. Claro. Tengo fansitos también. Fancitas, hay fansitos. Mirá, en este caso, un mensaje que llegó a través de la aplicación de PLX. Hola, querida Coqui, soy Nero, el ciclista, acá escuchándote desde el primer día. Otra vez, Nero, un crack. Que tengas un hermoso programa Besos. En este caso, hola, Coqui, mi lunes no comenzó tan bien. Tengo a mi sobrinita internada en el hospital. Mándale saludos. Ella me busca para que te escuchemos juntas. Y nos manda la fotito de la gordita. Ay, mi reina, besito, no tenemos el nombre. Mirá lo que es esa gorda, mi vida. Coqui, mandale un beso. Fuerza, fuerza, vamos, fuerza. Un beso a Gustavo del Luxor de Seguridad, que está como loco acá. Ay, mi amor, Gustavo. Vení, cuídame, papito. Que la salida es algo sola. Ay, chico. Hola, chiquititos. Hola, aquí paso. Coqui, por favor, diosa, diva total. Quiero que me cantes un poquito de... Abrázame y no me digas nada. Solo abrázame. Me muero de amor con ese tema. Mariana Contreras desde Malvinas, Argentina. Besitos, chau, chau. Pero que llame, es en el dúo. Que llame a la luna. Pero que yo las damos. Llamame a la Adriana. Adriana Contreras, escuché bien. Malvinas, Marvinas, Argentina. Barrio Malvinas, Argentina. O de la localidad. No, no, de la localidad. La versión de la pepa. Que cante con vos, a dúo, mamá. Claro. Escuchame. Bueno, ahora vemos si la contacta el señor Adri... Adriés, ¿no? Sí. Adria, Soria. Le mandamos también un saludo a Romy Biso, nuestra productora. Romy, Romy. Que no ha podido llegar hoy. Le vamos a mandar un beso. Está con ese gordo, comedistible de Lorenzo. Un besito, sí. Ah, y yo, perdón, un besito a mi sobrino, Facu, que estuvo acá recién y me está escuchando. Facundito, te amo. Me quedé con la duda de que nos explicara el fenómeno meteorológico. Facu es experto en meteorología. Mi cuñado le ha traído un radar y lo puso en el patio de su casa. Y está ahí con el radar, siguiendo al momento a Dorian. A Dorian. Que ahora parece que se va un poquito más hacia el norte de Miami. No tan al sur, sino así que está ahí a full, revisando todo. Él nos avisa. Mientras tanto, Coqui, es momento de saber qué te pasó a vos un lunes. Lo mejor que te pasó un lunes. Eso, lo de Gaseguillo. Lo de Gaseguillo. Ese es el mejor blooper. No me estoy pareciendo un poquito a la Suji, men. Estaban vivos los dinosaurios. Claro, me... Ay, Dios mío. Pero a la gente le gusta la autenticidad, le gusta. Sí. Fue gracioso porque ahí lo encontré, Maestro Uli. A ver si usted lo encuentra, Oliva. Le pasé el verdadero audio. Se ofendió. Se ofendió. Y Gaseguillo, pobrecito, diciendo, no tenemos que hacer el video, amiga. Tengo que ir a La Rioja a grabar el video con Sergio. Bueno, sin querer, tiraste una primicia. Tiré una primicia. Hemos grabado Abrázame con Sergio. Me ha invitado este verano. Él va a estar seguro en todos los festivales. Coqui, Jesús María, colectividades. Así que seguramente estaremos cantándolo juntos. Y me quedé pensando. No sé si vieron ayer Telefe, a la SU. Sí, sí, pero seguro. Sí, seguro. ¿Usted la vio, Giorgio? Sí. Seguro. Con él no se pierde nada. Ella, sí. Es ininputable. O estuvo ocupado. Porque a mí me parece que usted... No, es domingo. Acuérdese que yo estoy ocupado normalmente de los... Espera, para antes de ir a la SU. Antes de ir a la SU. Quiero saber un lunes de Giorgio. Por ejemplo, hoy. Hoy tiene cara de que algo lindo le pasa. Vaya tranquila, Coqui. Sí, sí. Contén. Sonó el teléfono muy temprano a la mañana. Entonces, bueno. A ver. Esa visita inesperada. ¡Ah! ¡Qué lindo, Luz! Giorgio, es pum para arriba. Pum para arriba. Por supuesto. Si no, así hay que empezar los lunes. Para mí es muy temprano. Qué lindo arrancar los lunes. Y nueve de la mañana. Nueve de la mañana. Yo ya estaba despierta. Me suena trampa un lunes. Muy temprano. Bueno, guarda que los lunes, martes y miércoles son de trampa. No voy a dar nombre, pero sí. O sea, acá no está en el gimnasio, me mintio. Sara, imagínate yo ahora de siete a nueve. Así empecé mi lunes. O sea que los lunes, póngale pila, chico. Porque la verdad que es un día divino. Coqui le preguntaba a Montana cómo estaba Susana. Ah, anoche. Anoche vio Susana. Estaba muy clásica, muy básica. Clásica, básica. En negro, manga larga, con botas. Raro en ella porque le gusta muchísimo el color a Susana. Pero bueno, de vez en cuando también un clásico por Susana. Y sacándole que se puede poner una bolsa de arpillera atada con un cable. Y es Susana. Y tenemos dos íconos acá en la Argentina de lo que dictan la moda para esas edades que son Susana por un lado y Mirta por el otro. No, pero sigue así Moria, por Dios. No, no, no. Coqui también es la otra parte. Es mucho más joven, digamos las tres. Claro, no me la ponga a la altura de Susana Jiménez y Mirta le agarra. Por favor, no se desubica Andy. Hoy usted como está peinada está para el cosquín. Le faltan las trenzas. Ah, sí, claro. Ah, sí, claro. Por clorismo, por clorismo. Sí, pero está con un cosquín rock. Coqui le vuelvo a decir, usted cada vez que lo veo me calienta más. Ay, yo hoy me puse este vestidito a ver si le gustaba. Yo quedo Jackie con manga, toda la anilla de mezquilla con un animal print, leopardo. Me calienta el vestidito, está como de la anilla. Es divino. Coqui, usted subió las escaleras y movía esas piernas. ¿Qué tiene las piernas, Coqui? Usted, se lo vuelvo a decir, me va a transformar. Hay niños del otro lado, señor. Todo el tiempo digo porque siento como sensaciones, mi corazón va latiendo cada vez más. Si así arrancó el lunes, imagínate el viernes. Pero usted me calienta, Coqui. Ay, mi amor. Cada vez que me dicen, mi amor, me estalla el corazón, Coqui. ¿Quiere que los dejemos solos? Me salió medio. ¡Oh, salteño! Escuchame una cosa. Hablaba de Susana porque estuvo. El tema es así. Resulta que ¿Quién quiere ser millonario? El programa que estuve hace muy poquito con Santiago del Moro cumple 100 programas. Sí. Que se emite hoy. Pero ayer, ¿qué hicieron? Para empezar a acaparar público y que la gente se enganche, en el programa de Susana Jiménez ya empezaron. Fue una edición especial donde Santi hizo el programa en el estudio de Susana. Y si mal no recuerdo, lleva ganados 50 mil pesos. 50 mil pesos que va a estar donado para la Casa del Teatro. La Casa del Teatro. Está aquí que las preguntas que le hacían a Susana tampoco eran tan complicadas. Ay, no vi cuáles eran. Es que siempre, la primera es como la más fácil, viste, para arrancar. Sí, pero a decir verdad, Susana es una mujer muy inteligente. Juega el papel, dice, de tonta que todo el mundo compra. Sí. Pero es una mujer muy inteligente, muy preparada. Y a todo esto había llevado de comodín a la señora Tete Costaro. Claro. Que es cultura total. Que a su vez, Tete está en otro programa. Yo como la tonta, Susana decía, Tete, vos sabés todo de mi vida. Así que cualquier cosa que hay que preguntar, hay que darse vuelta y le decían, no es cierto, Tete, porque le saben los novios. Entonces, a Susana le gustan los novios de 40 para abajo. ¿Habrán compartido alguno? Está lindo compartir. ¿Usted la compartiría? ¿Tete, Susana? No, no, yo no. ¿Cómo? Pero son de la misma época, Tete y Susana. ¿Habrán compartido cuántos anécdotas? A mí me gusta cómo a Claudio le cambia la mirada cuando hace ese tipo de preguntas. La gente no lo ve, pero es esa mirada media atrevida, sensual. Sí, tenemos una complicidad para el secreto. ¿Algún día ya quizás? Me va a hacer pelear este hombre. Sí, sí, sabes que sí. Vamos a tener problemas un lunes para Colm. Que me siga regalando un salame. Ahí le mando un salame. Y a Hernán dos mil, que no apareció. Yo le escribí, Hernán, no puedo entrar a la radio. Y al rato me pone, entraste, sí, abrí con el salame. Al golpe, en la cerradura, con el salame, entré. 40 a las 19.